Y aquí están los pechis Con la presencia del coronavirus el mundo entero está muerto del susto Pero a nosotros los enamorados nos ha servido para estar mal justa Hoy las familias están las unidas en cuarentena y sin tanto disgusto Ahora sí valoramos la vida que malgastamos en manos a su voz El mundo entero vive en cuarentena, muchos amores quedaron distantes Tan de repente como una contena pintando el muestro siempre es más constante Tan de repente como una contena pintando el muestro siempre es más constante Estamos en cuarentena los dos y más únicos La pandemia del amor nos unió por su virus contagio La pandemia del amor nos unió por su virus contagio Ángela Marcela y Diana Carolina, mis hijas queridas El 2020 es la visión perfecta y nuestro amor también es 2020 Nadie pensaba que en el 2020 en cuarentena viviera la gente En este mundo no hay nada perfecto, una pandemia nos puso en alerta Sin avisarnos y tan de repente el 2020 fue muy diferente El mundo entero vive en cuarentena, muchos amores quedaron distantes Tan de repente como una contena el muestro siempre es más constante Tan de repente como una contena el muestro siempre es más constante Estamos en cuarentena los dos y más únicos que antes La pandemia del amor nos unió por su virus contagio La pandemia del amor nos unió por su virus contagio ¡Un solupio gente! ¡Cements vue Михagen! ¡Un solupio gente! ¡Un solupio gente! ¡Un solupioverde! Gracias por ver el video.